Música Mira, este, por fin, después de haber sido aprobado en sesión de cabiz de una iniciativa que presenta tu servidor de el programa Techo Digno 2022, en donde consiste en la entrega de láminas galvanizadas para cubrir lo que vienen a ser techos de mayor necesidad, como lo son salas, comedores, recámaras, baños, cocina. Este, pues bueno, hoy culminamos con la entrega a la iniciativa que en su momento presentamos y que fue aprobada en Cabildo. Se hacen entrega alrededor de 3.300 láminas, más o menos, se vieron beneficiadas alrededor de 456 familias, más o menos, no se quedó ningún expediente fuera, cuando sesionamos en la Comisión de Participación Ciudadana, checamos expediente por expediente y todos los expedientes fueron aceptados, nadie se quedó fuera. Todas las personas en su momento, que hoy vieron en esta entrega, fueron beneficiadas. Algunos hasta 20 metros cuadrados para cubrir, otros con menos, y por esa razón se extendió a las 456 familias. Sí, por supuesto, no nada más aquí en la ciudad, sino también las delegaciones vienen del Fresnito, de Atequizayán, de los depósitos, todos en su momento, llegó el programa a todos ellos. Y ya está destinado, etiquetado el millón de pesos de nueva cuenta para que este programa continúe el año que entra. Si en su momento, toda vez que fueron beneficiados en este año a muchas familias y no contamos con muchas solicitudes para el año que entra, se le puede variar el destino de ese dinero a otro programa social, como puede ser quizás este piso firme o para pintura en las casas. Traemos algunos proyectos sociales o programas sociales de beneficio para la ciudadanía y ya veríamos las variantes de mayor necesidad para atenderlos. A corto plazo traemos este, que ahorita inclusive estaban unas personas mencionándome que vienen de Ojo de Agua, de la colonia Ojo de Agua, una colonia que está irregular, que no está prácticamente dentro de la mancha urbana, y nos decían la imperiosa necesidad del piso firme, nos decían la imperiosa necesidad de un transformador, nos decían la imperiosa necesidad de luz, no tienen luz en el lado norte de la ciudad, en colonias que en su momento se han ido construyendo en terrenos ejidales, en terrenos irregulares, pero que en su momento son familias que también necesitan de los programas sociales. El piso firme puede tener dos variantes, una es la entrega de material, ya sea de cemento, grava, arena, o en su momento personal del propio ayuntamiento de obras públicas, como lo son maestros de la construcción, albañiles, van, hacen lo que es la mezcla y ponen el piso. La variante que te decía la primera, ya sería nosotros entregar el material y que ellos pusieran la mano de obra, o puede ser completo a través de obras públicas.